La política de cohesión se ha configurado como el mejor instrumento para invertir sobre el terreno en proyectos de innovación, de investigación, de eficiencia energética, de lucha contra el paro juvenil, ámbitos todos estos directamente relacionados con la estrategia Europa 2020 y por lo tanto con nuestro plan de futuro.